El Instituto Nacional de Vías avanza en la modernización de la infraestructura de transporte en Colombia. Estamos en este momento en el Instituto Universitario ITM, donde hemos hecho la presentación del mapa de vulnerabilidad faunística, que no es otra herramienta, sino una plataforma tecnológica que nos sirve para visualizar las zonas en el país, en donde a través de los corredores a cargo del Instituto Nacional de Vías se vienen presentando los mayores eventos de atropellamiento de nuestra fauna en Colombia. A través del aplicativo Sucubum, que ha desarrollado la Subdirección de Sostenibilidad, se registran y se cargan los datos de avistamiento y atropellamiento de diferentes especies de fauna y con esto se tomarán decisiones en el futuro o en el corto plazo para materializar pasos de fauna que garanticen la biodiversidad en Colombia y que hagan nuestra infraestructura resiliente y sostenible. Con esto, el INVIAS sigue comprometido no solo con la conectividad de los colombianos, sino también con que nuestra infraestructura respete y sea amigable con el medio ambiente.